Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este nuevo vídeo vamos a ver algo muy cortito, muy rápido y es que tenemos una promoción ahora mismo de Google Play y de Paypal y es que nos están regalando un cupón de una forma muy sencilla, únicamente tenemos que bajar abajo en la descripción e ir al enlace que tenéis el importe que nos van a dar es muy pequeño, que son 2€, pero bueno, la verdad que mucha gente nunca mete dinero en software en comprar aplicaciones, en comprar avances en los juegos y de esta forma podéis tener 2€ que por ejemplo si jugáis al Clash Royale podéis daros un capricho o comprar algún juego de esos que cuestan 99 céntimos y que nunca llegamos a comprar porque cuestan algo de esta forma lo podemos tener gratis, como os digo, no es una gran cantidad, pero es totalmente gratis, podéis cogerlo absolutamente todos y como os digo, es muy sencillo, únicamente como único requisito tenemos que tener cuenta de Google Play y cuenta de Paypal como os digo, bajáis abajo en la descripción, entráis al código, a la promoción de Google Play, que es en Google Play Alemania pero da igual, sirve absolutamente igual, vais a ver que está todo en alemán, pero como os digo, no hay ningún problema le dais y os logueáis con vuestra cuenta de Paypal, sería tan sencillo como eso, ¿vale? para el típico que diga, te llevas comisión, te llevas no sé qué, no me lleva absolutamente nada, ¿vale? se está haciendo bastante popular esta noticia y lo digo para que vosotros, los que os interese, pues os lo podéis llevar totalmente gratis, ¿vale? no tienes ni que registraros, ni hacer absolutamente nada, únicamente pues esos dos requisitos tener cuenta de Paypal y tener cuenta de Google Play una vez que hayamos hecho, que le hayamos dado el cupón, nos hayamos logueado con nuestra cuenta de Paypal veréis que el cupón no aparece ni en ningún lado, ¿vale? no aparece ni en Google Play aparentemente y no aparece en Paypal y lo que tendremos que hacer es ir a hacer una compra hacer una compra al Google Play, ya sea de un importe superior y nos van a descontar los dos euros o de un importe inferior y nos lo van a coger de esos dos euros, ¿vale? como os digo, no aparece pero a la hora de pagar y seleccionar Paypal ahí directamente nos aplicaría nuestro cupón y ya pues nos lo cogería de ese dinero muy, muy importante y es que esto termina el día 24 de diciembre que son en 10 días, por ahí, más o menos en unos 10 días o a las 50.000 unidades usadas, ¿vale? lógicamente se va a acabar antes del 24 de diciembre ya que se van a gastar así que daros prisa, correr a gastarlo, a usarlo y utilizar la promoción porque 50.000 unidades realmente no es nada porque esto se está haciendo muy conocido y en un par de días imagino que se acabará así que nada chicos, vídeo súper rápido, vídeo express para todo el que le interese pues como os he dicho, pues tenéis el enlace abajo en la descripción así que nada, esto ha sido todo y nos vemos al próximo vídeo, un saludo Chau! 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 Chau!